¿Cómo se detectan los niños con cáncer? Y nuestra intención como red es dar seguimiento también al que esto pase. Pero sí hay un enorme porcentaje de niñas y niñas que viven en situación de garantía de derechos vulnerados, incluso los que aparentemente están en un entorno familiar favorable, viven dentro de sus propios hogares una situación de violencia severa. Y estamos también buscando este derecho a una vida libre de violencia para ellos. Ser garantizada no solo desde lo que se visibiliza, sino también desde lo que está por debajo. Gracias por ver el video.